Para calificar las tareas, en la lista de tareas podemos elegir el botón Calificar o bien el enlace de la columna en Nuevo. Si la tarea permite reenvíos, también podemos acceder a todos los reenvíos de la misma. Podemos visualizar la lista de tareas o bien la lista de alumnos. Cuando entramos a calificar una tarea desde la lista de alumnos, podemos elegir la nota por defecto para todos los que no han entregado la tarea, en este caso un cero. Es importante resaltar que esta herramienta nos da la opción de corregir todas las tareas de cada alumno, seleccionando esta vista en el desplegable de la izquierda. A partir del listado de alumnos, observamos las tareas que ha entregado y las podemos calificar. Y no solo las podemos calificar, podemos también añadir un comentario. Comentario que se envía al alumno. Y podemos incluso indicarle al alumno que nos ha de reenviar el resultado de su tarea. En este caso, inclusive se puede optar por esta posibilidad, aunque en la descripción de la tarea se pusiera que no se presentara.